marcos marca todo no quiere decir más que luego me voy a echar en cara es democrático este grupo no y como en toda una democracia al que se le vota es el que se come el marrón guau a ver si llego lejillos, eh, uff lejillos y coges el saltimanky y además voy a ser cargo ya con armas es que eso no se lo es para nadie hombre, hombre, Antonio, suba, suba, suba si, ya lo veo mira el escopetazo que me ha pegado y era gris que quieres que haga en el talento tengo ya uno fuera uno fuera le voy a rematar, eh espera dale no puedo tomarla dale toma, tengo un zoomito pequeño O no, no se hace falta. Yo voy a tope. Mierda. Aquí hay alguien, ¿eh? Sí. Dos, mínimo. ¿Dónde estás? Míralo. ¡Ay, mierda! ¡Quita del medio! El ansia, el ansia. El ansia de sobar. No, no, a matar, a matar. Y no me deja darle. Pongo me lo dice mucho, ¿eh? A lo mejor no es de verdad. Ni confirmo ni desmito. Tengo un salpicón, si queréis, para daros escudo y lluvia. Vale, ahora, ahora. Vale. ¿Qué? No lo tengo, eh? No lo gastas. No lo gastas. No lo gastas. No, no, no. No lo gastas. No te gastas menos que un ciego en novelas Eh, eh, tengo dos, por favor Tres Ese fuera Venga, otro Venga, el del escudo Cuidado, la tercera rata Bien Uff, estamos, en verdad empezamos bien, eh, pero luego No remase mal No hay compañerismo, pues se mata Hay un escudo aquí, si queréis Un escudo de Capitán Eh, de estos de Capitán América Ah, no, no quiero Llevo, llevo las Las goles No, mejor Esto Ah, hombre Pero estás disparando a alguien, ¿no? No No, está Está Estardando Tirando balas Bueno, pero ese se... No, 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 no Y, muy bastante No veo ningún drop Que suelen Que suelen dar balitas Vale, era muerto, llevo Bueno Surgirá la oportunidad Tengo Eh, tengo uno Eh, tengo uno No, pues para que se acerque el coño Vamos ¿O no? Espera, espera que llegue Espera que llegue yo un poco Vale, vale Vale, es que Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Voy al cuenca Voy al cuenca, eh Venga Vamos Vamos Antonio, afina Sí Joder La he quitado, perdón La primera se ha ido, eh Voy a por ella No, no Quieto, quieto No, no te calientes No te calientes que no veas tú, ¿no? Mírale dónde va Allí Joder, le he sacado 25 Si quieres Bien, bien, bien Para que no vayas solo Da la atención ayer Aquí está Ya veo Ni una Bien Vale Tengo ya mi privén muerto Bien Un par de sobadas ¿Qué no te lo haces tú con la granja, hombre? Voy a coger el... Lo tengo que montar a cinco No Hay mucha gente Fíjate, uno más que cuatro Mira lejos Vea por el blomo No Aquí no podemos construir Ojalá salgan unos guantecitos Por ahí ¿Nos disparan por detrás? Estoy dando disparitos, eh Vamos a continuar hacia adelante Por si no es para nosotros Ojalá unos guantecitos en ese robo, eh No Tío, como arrasa con todo el tío ¿Por qué no ni lo he visto? ¿O cabía? ¿El qué? No, no sé No sé, no sé En el punto hay gente Detrás, en la espalda mía también hay gente, eh Sí, sí, en ese punto digo Déjales, déjales Bueno, unos yo Yo los dejaría A ver si se vea mejor No sé ¿Qué me interesa entre los jardines? Que es que soy, parece jardinero Vamos a ir a Lunker, por ejemplo Aunque también ir a gente Bueno, veo dónde está Lunker Bueno, llevo, llevo, dejadme un poco, si eso, que tengo misiles Y le meto los misiles a ver si La ropa Con el escudo ¿No dices que con el escudo si le daba a rebotar a poco dentro y mataba? Sí, pero tampoco mucho Es que hace 50, es que le da nada más Bueno, nada más No, que no rebota mucho Ah Que tienes que pillar muy bien el ángulo para que entre a la derecha o a la izquierda Hay que hacerlo, hay que saber, ¿no? Sí Y el otro día Luego encima se me asomaron Y me mataron Hombre, lo suyo es tirar el escudo y cambiar de arma Digo yo Y claro, si son dos contra ti, pues Dos o tres No parece que haya gente No Me pasa el culo aquí al culo de los cojones Te has cogido una poco de la ética, ¿eh? Me parece Pero con mucho músculo Hostia Voy a poner estos morados ¿Cómo es este? No, oro ¿Cómo es este? Opa Este Como verán El azul es más que el verde, ¿no? Sí Pues no, la verdad que no hay Cuidado al salir Vámonos a coger altura o algo ¿No queréis matar a los del tiempo? Venga Y así eso cogemos el todoterreno también Sí A ver si hubiera aquí unos guantacitos, ¿no? No, los del tiempo no llevan antes, yo creo Ya ¿Les vais a matar? Esto con eso, con los guantes A ver, a ver, a ver Lo van a ver Esta teoría Venga Triángulo Y ahora un triángulo otra vez Y sale cargar, nada más No, no puedes Pues ¿Habéis cogido la tarjeta? Voy a poner un segundo La La mega técnica Alarma ¡Hostia! 20.000 puntos Una válida De una misión o algo Sí, 15.000 me han dado a mí me parece No, 20.000 Ah Es como grande La tormenta Obtenga todo el tiempo en una estación ¿Cuándo que funde? ¿Eso que de qué es? O del fondo que funde Una cosa nueva No, una cosa ya había Creo que nos da tiempo a... Eh, ahí hay gente Y ahí viene un coche Nos vamos ¿Viene? Sí, sí, sí Quiero pasar, ¿qué le he dado? Dale otro que está atrás ¿Sí? Sí, sí, sí Eso es creo que van a la vault Tienen guantes Se nos va a liar Uy, ya te digo yo Eso es un bot Vámonos, vámonos Mira Sí, recogemos a... Vale Me voy Vale, bueno Estamos súper penchados Bajaros No, no, no Tira, tira Tira Vale Ah, porque está el coche reventado Claro No lo decía por otra cosa Mierda Mierda Vale De follar De follar ¡Ahora! ¡Ahora! Creo que sería va Vete, Antonio A ver si voy a coger un coche Y era por vosotros Pero déjales que se vayan Ahí a la izquierda a lo mejor he visto un coche No No, no, no Algo de curar Para llegar Ahí en el templo que hay más adelante Creo que suele haber coches a veces A la derecha Ahí adelante, abajo Izquierda ¡Uy, izquierda! Voy a ir a por vosotros directamente Os viene el tiempo Pero con un coche va a ser mejor y más protegido Que no estaré campeando seguro No está nadie Pero ya estaré hasta el momento, las tarjetas, ¿no? No hace daño Ahora hace uno Mierda, les están yéndose ahora mismo Que no te veas Me voy a agir este camuflaje en el Vene Claro, porque creíste Me confunden con otro árbol Sí A ver, la mía no te hace falta bajarte Bueno, ahora sí Que se ha movido Joder, Antonio Ya arriba está la mía Cogerle luego por el 7 del coche No, lo tenían todo pensado, ¿eh? De verdad Ojalá Bueno, se pasa de largo Madre mía Tiene mucha diferencia, me quiero Yo iría, aunque está complicado Iría a esta Aunque está jodido, ¿eh? Porque vas a pasar por los escudos Lo haría lo primero que hayas Meter gas y lo primero salir de la tormenta Sí Y ahora iría por la izquierda No, voy a ver si cojo una grieta y me voy más delante Más también una de dentro Ahí Ya, ya, ya la tienes marcada en rosa Vale Esta estrategia no la hace todo el mundo, ¿eh? Vuela, 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 vuela Abre, abre, para acá No, ahí, no había ido No, no había ido No, no había ido No, no había ido ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de opinión, Antonio? Llenan los dos círculos Los tres Están ahí los tres círculos Y son los mismos Pues Ya no queda ninguna adentro Antonio, también Pues sí Ah, pues Ahí, ahí Espero que se descaga el internet Yo creo que se puede caer el internet alguno Solo queda eso, ¿eh? Si va el rápido A lo mejor Oye, pero mojate Mojate O bueno, tómate el batiquín Vente, antes de que cierre Que vienen para acá Si no Se te van a echar encima como perros Avisarme si vienen, ¿eh? Vale Mejor coge un arma, ¿eh? Mejor el arma que el bote de... Que choquea Tienes para adelante Van a venir aquí como... Como lobos Como lobos, Antonio Ahora no se mueven de momento Porque te tienen miedo, Antonio Tienes para adelante, ¿eh? Esperemos que no me explique yo Cuando empagan ti para atrás Voy Ahora no, ahora da igual ¿Me disparan? Voy a irnos aquí Yo me voy al lado de Antonio Que decía que tenía buenos sorbetes Aquí, aquí Escógete Déjeme coger este He cogido Bueno, que ya ¿Dónde estáis? ¿Me metéis aquí en la... Joder, yo... En... Meteros... Bueno... Abuntaros Ya, ya, ya Meteros dentro Y un sitio donde no los puedan... Vean... En los baños A ver, déjame tomarme de media grita primero, ¿no? O tienes el botijo entero Dale, dale No, no le tengo enteros Pero dale, si quieres Vale Voy a buscar algún arma por aquí Cerca Ahí hay un... Mezca mi la pistola Bueno, jodido Toma, receras Un paga, que te doy esta Se juego con una mierda de pistola Pero bueno Toma, receras Con unos esbaros Coge la munición No, bien, Antonio Ahora sí que tengo Unizo para aburrir Podríamos irnos a esa esquinita Venga Si está el 3 Colocaos aquí detrás Detrás de esta Aquí de la piedra Incluso me iría A más atrás Ahí arriba Ahora cuando se abra O hacia allí 6-3, ¿eh? 3-2-1 Y vienen ya en coche Están aquí mismo Están aquí mismo Sí, sí Vámonos Teletransporte ¿Hacia dónde he marcado? ¿Por qué se ha tenido más miedo que nosotros? Sí No, más miedo que yo no tenía Lo que pasa es que si irá a la viuda Un poco Cuidado Cuidado Volar, chicos Volar Venga, ese le calentó bastante Está blanco Como dices tú ¿Dónde? No le veo ¿Va Antonio detrás? No, no, no Bueno No le veo Ahora sí Aquí tengo uno Ya voy, Antonio Bueno ¡Que me complica! ¡Una, le maté, le maté! ¡Me estoy con uno de vida! ¡Madre de Dios! ¡Madre de vida! ¡Con uno de vida estoy! Toma Toma, toma ¡Mierda, mierda, joder! Calpícate lo que tengas Y más Pues sigue pidiendo Tiene que ser Dos, uno, uno Uno, uno, tres ¡Ey! ¡Me has matado! ¡Me has matado! ¡Me has matado! No, no te has matado todavía Bueno, casi Bueno, cuidado No le veo al tío ¡En el coche! ¡Ya, ya, ya! Ahora sí lo he visto ¡Mierda! Ahora sí me ha matado ¡Fuera, mierda! ¡Ese ha muerto! ¡Curarme, curarme si podáis! Dentro del círculo Dentro, aquí, aquí Y vienen para acá ¡Sí, sí, ven, ven, ven! ¡Va, mierda! ¡Viene detrás! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Yo sigo con él! ¡Disparadlo! ¡Disparad! ¡Disparad, chistes! ¡Disparad! ¡Soy buenos! ¡No se te podáis! ¡Vamos, que ya podría haber! ¡Ya se te podáis! ¡TOL! ¡Se te podáis! ¡Vamooo! ¡Ay, señor! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sabía que podíais! ¡Yo vuelvo a la sala! ¡Estoy muy nervioso! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Es que...! ¡Madre mía! ¡Me está sudando! ¡Me está sudando hasta los huevos! ¡A ver, tengo! ¡Pues yo creo que sí! ¡Que lo vamos a dejar ahí! ¡Superviviente! ¡Sí! ¡Yo sigo conmigo! ¡Hecho superviviente! ¡Sí! ¡Y yo! ¡Ay, señor! ¡Es serio! ¡Y con este ciudadano verde! Pues yo se va a dedicar esta victoria a la Asociación del Plátano Canario. Que lo pasó muy mal durante el volcán. ¡Hombre! Es que al Plátano el fue... Raulín, sí, eh. ¡Van es! ¡Muy buena victoria! Bueno, que alguien le mande un telegrama a Bongo, cuanto lo sube a Antonio, porque yo creo que está bonito al final este, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, muy estresante. No teníamos todas de nuestro lado, ¿eh? Yo estoy con uno de vida, ¿eh? ¡Ojalá! Sí, sí, sí. Uno de vida que he visto la luz, la luz y... Cuatro patas, ¿no? Ahí, comandante, ¿no? Yo, yo, cuatro patas. Me he vuelto a levantar cuando la habéis matado. Ah, bueno, pero... No te has necesitado Ritter, ¿no? No, 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 no. Menos mal. ¿Cómo que cuatro patas y se ha... A ver, ¿por qué me he necesitado? Porque cuando... Cuando gana tu equipo, si estás a cuatro patas, te da la vida. Ah, ah, o sea que... Sí, bueno, sí, estabas muerto. Nos ganabas todo el tiempo. Sí, 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 yo estaba a cuatro patas, sí. Sí, no, lo vas a hacer que el coaching que has hecho ha sido fundamental para la victoria. Hombre, he hecho el que me ha apoyado moral. Vosotros podéis, vosotros podéis. Digo, bueno, si ahora la cagamos... Si ahora la cagamos, esto sale en el día de Murcia. Hombre, hombre. Ahí, señor. Bueno, un abrazo muy fuerte. Yo lo voy a besar, voy a ir a fregar y a sacar al perro en un rato. Venga, hasta luego.